Música Sostenido para el pueblo y una buena economía para que toda la población llegue a sus casas. 32 obras serán la prioridad para la gerente de la subregión pacífico, Alicia Barrenechea. Entre ellas estarían las remodelaciones de centros educativos, el cual serían tomadas en cuenta la primera semana del mes de abril. ¿Qué obras prioritares tienen para la provincia? Mira, en este sentido ahorita las obras priorizadas son las 32 obras priorizadas que son los colegios y son también salud. Eso es lo que hemos tomado en cuenta como primera prioridad. Estas obras posiblemente se van a ver reflejadas para la primera semana de abril, porque ya el presupuesto ya prácticamente van a ser transferidos. De otro lado, hizo un llamado a los padres de familia para que puedan tener paciencia, ya que la prioridad para su región pacífico es el sector educación, donde se estima alcanzar con un presupuesto alrededor de 120 millones de soles. ¿Cuánto es lo que se va a gestionar? Algo de 120 millones. ¿Qué obras se van a realizar? A fines de mes se van a reiniciar. Y ahí muy pronto vamos a dar solución. Lo que yo llamo la reflexión a los padres de familia es que tengan paciencia, porque este problema nos ha dejado la anterior gestión. Y nosotros, como autoridades, vamos a dar soluciones inmediatas, porque sabemos que se trata de los alumnos. Y a ellos hay que darle prioridad, porque ellos son el futuro del país. Finalmente, añadió que dentro de las diferentes remodelaciones que se van a realizar para la primera semana del mes de abril, está también incluida la sede del Poder Judicial de Nuevo Chimbote. Mira, el Salazar Bondi, hay Pia Cres de Nepeña, hay varias, acá también Bolívar Alto, también hay un colegio, y así como eso, muchos más. ¿Dentro del patente de esas 32 obras está también la sede del Poder Judicial? Sí, también está la sede del Poder Judicial. Y eso también pronto, de acá a comienzos del medio abril, se estará reiniciando. Eso es lo que hemos conversado con los consorciados.